así que bueno ahora vamos a dar una vueltita para que vean lo que se está construyendo y cómo y es así como nacen los barrios todo esto ya está vendido bueno familia buenas tardes vamos a hacer un pequeño vídeo de para mostrarles cómo nace un nuevo barrio aquí en canadá estamos en un área bastante rural en la ciudad pero un poquito como las afueritas de alguno de los barrios y les vamos a mostrar cómo en esta zona ya está toda esta tierra ya está toda comprada para lo que es desarrollo inmobiliario casas aquí enfrente van a ver que todavía está el granero a ver una granja y todavía están los campos sembrados pero de este lado ya han derrumbado todo y ya han empezado todo lo que es la nivelación del terreno donde van a ir las nuevas casas así que hemos parado aquí en este lugar un momentito para darle una idea del antes y del después y después seguimos ya a la parte de la infraestructura cómo se va preparando todo lo que es el área donde va a estar construido este estos nuevos barrios ok entonces vamos a mostrarles de este lado cómo es el tema de lo que hay pero en esta zona ya la tierra prácticamente el 90% ya está vendida para todo lo que es construcción inmobiliaria aunque todavía siguen funcionando como granjas algunas porque los propietarios por ahí de los que han comprado arriendan los campos a otros chacareros para que mientras se espera para hacer el proyecto de de desarrollo inmobiliario en la tierra esté produciendo algo verdad que no esté ahí como quien dice muerta y en estado de espera entonces la siguen plantando sí pero así poco a poco una vez que terminan uno atacan en otro lado y terminan ese y van hacia otro lado y así van empujando la lo que es las granjas y todo eso cada cada vez más lejos si pueden ver ahí atrás está toda la maquinaria pesada estacionada aquí lo que se está haciendo es todo lo que es el nivelado del terreno porque estamos en un área donde hay muchas subidas bajadas lomas y quebradas entonces lo primero que hay que hacer es nivelar todo esto en muchos casos en lugares así reciben tierra entonces las traen acá las descargan y aquí a su vez la empiezan a compactar y lo van nivelando ok para que eventualmente pueda ser un barrio donde se pueda circular sin ningún problema en algunas áreas dejan sectores con caídas digamos con como cañadas y las casas tienen patios que dan hacia esos lugares esas casas son más caras porque usted no tiene vecino atrás después del otro lado generalmente no hay casas está abierto y la gente busca mucho eso de tener un terreno el patio de atrás donde vea una zona que sea abierta o que haya una zona acá hay muchas áreas que se mantienen como conservación áreas de conservación de la naturaleza entonces muchas casas que tienen fondos que dan hacia esos hacia esos lugares tienen un precio se cotizan más que las que están todas juntitas amontonaditas y ese patio con patio si se quiere no así que bueno vamos a seguir dando el paseo vengan que los llevamos aquí ya estamos en otra sección donde se está haciendo todo lo que es la infraestructura acá todo lo que es la infraestructura como lo que es el agua corriente el cableado de luz el gas todo lo que es el sistema de cloacal calles internas todo eso le corresponde a la compañía constructora al constructor al builder que se llama acá ese tipo de instalaciones se está haciendo en este momento una vez que ya se ha nivelado bien el terreno y ya se han marcado los lugares donde van a ir las viviendas entonces ya se hace todo lo que es el enterrado del cableado y de las tuberías y todo eso el la constructora también es responsable de todo lo que es los árboles que van a ir en la zona de las veredas del nuevo barrio las veredas las calles prácticamente la terminación la ciudad o el la comuna donde está la nueva construcción recién toma posesión de todo lo que son las calles y el sistema ese una vez que ya está todo terminado por supuesto tienen que sacar los permisos correspondientes con las municipalidades donde estén construyendo etcétera etcétera pero como yo siempre le digo cómo se trabaja aquí en este país hoy como les contaba es un día domingo y como ven están todos trabajando estas camionetas que van a ver ahí las camionetas blancas y los las retroexcavadoras está la gente están construyendo toda la parte que es parece ser que están instalando lo que es las cañerías de agua que son los caños verde celeste y están instalando las tomas de de agua para tormentas y las bocas de toma de aguas para tormenta todos estos barrios nuevos que se ven así esta es una sección que les vamos a mostrar pero esto se repite miles de veces acá en esta zona de toronto y los alrededores todo esto ya está vendido ok de estas construcciones de estas casas nuevas se ha vendido pre construcción ok acá enseguida cuando se empieza un proyecto se ponen los carteles y se pone lo que dice casa modelo construyen tal vez una casita o tienen una pequeña un trailer como una oficina donde están las fotos de todo lo que se va a construir los modelos los tipos de terminaciones en internas para que la gente pueda escoger el tipo de pisos qué tipo de escalera el color de los ladrillos que van a estar afuera inclusive hasta el color del techo aquí por afuera hay diferentes colores o sea que el comprador tiene derecho a escoger la casa de construida de la forma que él quiere ok y todos se ven de pre construcción estos barrios generalmente se demoran año y medio tal vez un poco más depende el tamaño pero a medida que se van construyendo las casas se van entregando a los nuevos propietarios no es de que construyen todo el barrio de golpe y después entregan no aquí se va construyendo en secciones y de acuerdo se construye a lo que los compradores quieren como fecha de entrega o sea que puede haber gente que compra y diga bueno yo quiero que mi casa me la entreguen las últimas que construyan en el barrio ese queda en la hornilla de atrás pero hay otros que dicen yo me quiero mudar lo más antes posible entonces a eso le construyen las primeras casas y se las van adjudicando se las van entregando para que ya puedan mudarse para el momento que se entregan las casas ya tienen que estar las las rutas no terminadas porque la última capa de brea a las calles se las dan cuando el barrio ya está todo terminado pero le dan una una base y una capa de brea primaria para que la gente que ya compró y está viviendo ahí puedan circular sobre asfalto no no tengan que andar sobre la tierra así que bueno este sector entonces como les digo es la parte que están colocando todo lo que es tuberías y servicios de cable todo ese tipo de servicios que necesita una propiedad allí más atrás ya han empezado las construcciones y ya hay varias casas levantadas al igual que aquí enfrente generalmente las van construyendo por por cuadras no es cierto o sea que los que quieren recibir sus casas primero generalmente van a probablemente tener que comprar en la misma en la misma cuadra para que las vayan construyendo así una al lado de otra no es que yo compré allá el otro compra ya y construyen por todos los lugares de la subdivisión distantes no ese área ya tenemos todos los servicios construyamos ahí los que quieren que le entreguemos las casas primero van a tener que comprar esos lotes porque el comprador aquí cuando va a comprar una propiedad también tiene derecho a elegir el lote que quiere en la subdivisión no y le muestran el plano y dice bueno en qué parte le gustaría vivir a usted y las personas se eligen pero también ahí está la condición de que si usted quiere la casa un determinado tiempo o rápido tal vez ellos le tengan que decir bueno mire si si la quiere así de rápido va a tener que escoger en esta zona de lotes que son los que primero vamos a construir si se entiende no así que bueno ahora vamos a dar una vueltita para que vean lo que se está construyendo y como y es así como nacen los barrios problemas aquí como suceden en otros países de que la gente compra pre construcción y después resulta que el constructor desaparece se llevó la plata no construyó nada o construyó un poquitito del edificio y lo abandonó y los compradores quedan todos a la deriva eso acá no existe yo nunca he escuchado un caso aquí en canadá de que haya sido una una construcción así que no hayan entregado y las penas son gravísimas para el el constructor y todo eso si sucedió que he conocido gente inclusive mi hija habían comprado en un edificio que iban a construir en una sección acá no muy lejos y entregaron una seña y no sé qué pasó que el constructor decidió que el proyecto no se iba a llevar a cabo y a cada uno le devolvieron los dineros que habían depositado con los intereses correspondientes y ahí terminó el proyecto ese pero muy raro que suceda algo así generalmente acá se puede comprar con toda seguridad y sin ningún problema de pensar que huy entre una un anticipo y después no me van a entregar la casa no acá ese tipo de problemas no no suceden así que vamos a pasear un poquito está haciendo frío che aquí paramos delante de una casa que está toda envuelta en plástico porque le están colocando los ladrillos y como ya les he dicho en otras oportunidades que los que colocan los ladrillos trabajan con temperaturas que son bastante bastante serias hace frío creo que ellos trabajan hasta cuando hace 15 o 17 grados bajo cero después de ahí más temperatura baja no paran pero la casa está toda envuelta en plástico van a ver que están las garrafas de gas preparadas y atrás de los plásticos ahí están lo que se llaman las salamandras salamanders que son como esos lanzallamas y hacen que la estructura entre la casa y el plástico donde están los andamios se mantenga no a una temperatura digamos caliente pero por lo menos a una temperatura para poder soportarlo porque no se olviden que sino también se les congela el cemento el mortero que usan para pegar los ladrillos que hay recién también habrán visto van a ver en el vídeo las pilas de arena con las bolsas de cemento que están ahí amontonadas y cuando empieza el invierno ya la mezcla para el mortero la hacen con agua caliente ok como hacen en la obra todavía no hay agua caliente porque lo único que hay es algunos lugares que tienen agua fría nomás y para calentar el agua lo que hacen es tienen esos barriles de petróleo vacíos por supuesto los de metal y al lado le ponen también uno de estos lanzallamas conectados con la llama pegándole al al barril calentándolo el barril está lleno de agua y constantemente a lo largo de todo el día eso está prendido y largando la llamarada que le pega al recipiente de metal al barril y cuando los muchachos necesitan hacer mezcla sacan los baldes de ahí adentro de agua caliente y está la manguera adentro del barril también suministrando constantemente para volver a reponer lo que se va sacando de agua caliente para hacer la mezcla o el mortero ok entonces en invierno funciona así porque si usted tuviese un barril de agua fría en cuestión de cinco o diez minutos se le congela y queda una masa de hielo entonces al hacerlo con agua caliente el mortero una vez que está hecho la mezcla que la máquina la termina de mezclar toda el cemento y la arena como lo han hecho con agua caliente tiene una más maleable se puede trabajar porque si no con agua fría se les congela la mezcla en el momento que también la están mezclando o sea que como ustedes ven aquí la cosa no es fácil es un país donde todo todo requiere algún tipo de solución al problema del frío porque los grandes fríos en el invierno afectan prácticamente todas las áreas de la vida en este país no hay nadie que se salve entonces lo que hay que hacer es buscar soluciones porque el país tampoco no puede frenar no y aquí en la construcción bueno para los que ponen los ladrillos esa es la forma que han encontrado ellos para poder continuar a construir hasta días de menos 15 bajo cero y teniendo la mezcla o el mortero que es trabajable y lo hacen con agua caliente yo me acuerdo muchas veces cuando nosotros estábamos aquí en las obras trabajando y necesitábamos agua también porque el tema pintura y todo eso requiere mucha agua íbamos a donde estaban los muchachos poniendo haciendo la mezcla para los ladrillos y les pedíamos si nos dejaban sacar con los baldes nuestros y no nunca hubo problema todo el mundo sabe que acá eso es súper necesario en una obra el agua es prácticamente si no no se puede construir pero se ayuda uno con otro como mejor puede y siempre que le preguntábamos al súper al superintendente o el que dirige la obra donde podíamos sacar agua él siempre nos mandaba y nos decía los bricklayers están en la esquina tal y tal vayan ahí y ahí van a encontrar la manguera y ahí tienen agua o sea que estará en la obra los que ponen los ladrillos donde se hace la mezcla es la fuente del agua prácticamente cuando cuando está en sus comienzos después cuando ya las casas empiezan a estar más avanzadas en algunas casas ya les conectan el agua fría y se puede ir al sótano y ahí hay una manguera con una llave una llave de paso no y se puede sacar agua también de algunas casas pero al comenzar la obra generalmente el único lugar donde donde realmente hay agua es donde están los muchachos haciendo la mezcla para los ladrillos espero que hayan comprendido más o menos cómo funciona ahora estamos dando una vuelta por este barrio que está aquí en construcción aquí ya van a ver las casas y vamos a ir al otro lado donde ya están las casas terminadas para que vean el antes y el después van a ver la diferencia porque cuando uno pasa por aquí y ve esto todo en obra y ve el desastre y ve la confusión y ve cómo está todo amontonado que hay veces uno piensa pero esto esto nunca va a poder quedar bien prolijo y es increíble yo después de tantos años trabajando en esta industria cuando voy a ver dónde están las casas ya terminadas me asombro porque digo pero si esto era un barrial una zona que cuando uno trabaja acá dice que desastre basura escombros materiales amontonados maquinaria y como es toda maquinaria pesada y tienen esas ruedas pero que agarran porque son todas con transmisión cuatro por cuatro o transmisión tracción en las cuatro ruedas y cuando van andando levantan ese barro y lo escupen para todos lados y después ahora vamos a ir a ver lo que como queda terminado vamos para allá nos llevamos no nos vamos a bajar del auto porque está bastante frío y sopla mucho viento y distorsiona mucho lo lo que uno habla no pero aquí ya tienen una idea de lo que es el barrio prácticamente terminado a la calle todavía le falta la última capa de brea que se le da a las calles tienen la capa preliminar pero hay una pequeña diferencia de altura con la con la cuneta y ahora cuando ya esté más terminado el barrio más limpio vienen y le hacen todo este sistema final como pueden ver qué lindas quedan terminadas no después de aquel desastre de barro y de materiales bueno aquí pueden darse una idea de cómo está la cosa una vez que queda terminada estas casas por supuesto ya están todas vendidas y acá más o menos en este momento deben andar cerca de un millón ochocientos tal vez un millón setecientos mil dólares estas propiedades por el barrio y por el tipo de casa son casas grandes generalmente estas casas andan entre tres mil quinientos cuatro mil quinientos pies cuadrados para tener una idea en metros el metro cuadrado tiene nueve pies cuadrados ok en este momento con el tema del cob y están tratando de agilizar un poco toda esta industria y han bajado mucho los intereses inmobiliarios los intereses en general en este momento usted puede conseguir una hipoteca con un interés del 1.29 por ciento anual y esa es una hipoteca que tiene ese interés fijo usted lo puede pedir hasta por cinco años o sea qué significa eso que por los próximos cinco años digamos que usted compró la casa y la el banco le dio la hipoteca hoy al 1.29 por ciento y usted lo quiere por cinco años significa que por cinco años ese interés es inamovible nadie lo puede tocar por los próximos cinco años pase lo que pase en la economía usted va a seguir pagando el 1.29 por ciento al cabo de ese quinto año tiene que volver a renegociar la hipoteca o el interés y de acuerdo a lo que pase en el mercado le van a ofrecer lo que sea también ya les he explicado lo puede hacer con lo que se llama acá un interés este fluctuante abierto y ese interés creo que está una décima de puntos menos pero es un interés que va abierto si sube sube si baja baja en este momento hay más probabilidades que baje a que suba pero hay mucha gente que le prefieren tener la tranquilidad mental de decir por los próximos cinco años yo ya sé que mi interés va a ser ese y me pongo en un plan cerrado hay otros que dicen no yo me voy a jugar un poquito porque si siguen bajando los intereses a usted se lo van a bajar también o sea que si usted se metió en el plan fijo y los intereses bajan más usted ya no lo puede cambiar ahí quedó pero si usted se mete en el plan con intereses móviles fluctuantes si el interés baja baja pero si el interés sube el suyo también va a subir no es cierto de acuerdo a las normas del mercado pero las fluctuaciones son mínimas en este momento no hay no se prevé de que los intereses se puedan escapar o que pueda haber inflación o que pueda suceder ningún tipo de esas cosas porque estamos una pandemia y la economía está como muy frenada no así que bueno más o menos ahí ya tienen una idea de cómo son los barrios aquí como nace un barrio le quería mostrar eso porque ya les he mostrado un vídeo cómo se construye la obra pero no le había mostrado la parte del nacimiento desde que no hay nada hasta cómo se termina hoy con este vídeo pueden ver todo el proceso de cómo se hace y ya les digo todos aquellos que tengan trabajos estables y que tengan una cierta un cierto ingreso pueden acceder aquí a comprar propiedades están caras eso no lo podemos negar estas propiedades 15 años atrás valían qué sé yo tal vez 400 mil dólares una cosa por el estilo hoy hoy valen un millón y medio para arriba ha habido mucha especulación con inversores que han venido de afuera y a traer dinero y a invertir en canadá que es un país tan estable que la gente lo ve como un puerto seguro para su dinero y si ahí ahí le hemos mostrado un poquitito más o menos de lo que es espero que les haya gustado el vídeo y si vemos un poquito más en el camino de regreso a casa le vamos a grabar también para agregárselo acabamos de llegar de dar el paseíto para mostrarles el tema de las casas y la construcción y como todo no vino me estaba esperando con ansiedad y hubo que sacarlo al parque sí o sí así que recién entro y les termino de contar sobre el vídeo en el último vídeo que hicimos sobre el tema de la construcción mucha gente preguntó en los comentarios cuál era la mejor construcción que yo pensaba de los dos sistemas el que usan aquí en norteamérica o el que se usa en américa latina con ladrillos y cemento personalmente yo creo que ambos tienen sus lados positivos y sus lados negativos que es lo mejor de este sistema que a mí me gusta acá en canadá por ejemplo es que no existe el problema de humedad adentro de las casas y eso es un problema que sabemos todos que en américa latina en general ocurre en las construcciones esas filtraciones de agua esas manchas de humedad en las paredes eso de que hay que andar picando todo el tiempo y arreglando los revoques eso acá no existe otro problema que sí se tiene cuando se construye con ladrillos es que pasa cuando se rompe una cañería dentro de la pared aquí se simplifica mucho porque todas las cañerías van por entre medio de las paredes generalmente de las paredes internas no de las que dan hacia los exteriores en algunos casos sí pero no mucho las paredes internas y las cañerías van por las ya sean los soportes de metálicos de chapa o lo aquí en canadá se usan más bien de madera el dos por cuatro que le llaman es un tirante de madera que es el que sujeta lo que ustedes llaman el duro entonces se agujerea con una broca se hacen agujeros y por aquí adentro van pasando todo lo que son cables de luz y cables cañerías de agua o sea que si hay una pérdida algún problema es súper fácil tener acceso porque el único que se necesita es un cuchillito de esos de utilería para cortar un pedazo de pared o una de esas sierritas para cortar el duro se saca el pedazo se arregla lo que hay que arreglar y se emparcha nuevamente sin mayores problemas y dolores de cabeza por supuesto la construcción acá como ustedes van a ver en los vídeos también lo que tiene es que es menos personal en todo lo que se refiere a la fachada de las casas si generalmente los constructores ofrecen diez modelos diferentes en el barrio en esos modelos usted puede cambiar todo lo que es colores de ladrillo puede cambiar en fin retoques de terminación si se quiere pero el modelo en sí la construcción la forma es más o menos parecida debe haber como muchos diez diez modelos diferentes en una subdivisión y para abaratar los costos de diseñar todo de nuevo arquitectos ingenieros y toda la gente que está involucrada en eso y también por eso que se hace una cantidad limitada de modelos en ese sentido en nuestra américa latina es más personal si usted va a construirse una casa generalmente mucha gente se la construye por su cuenta buscándose un arquitecto un constructor o sea que usted va a ir al arquitecto y le va a decir bueno yo quiero una casa de estas características y el arquitecto va a tratar en lo posible de no copiar o de no hacer una casa y un modelo que ya haya construidas en el barrio o en la ciudad no es cierto eso aquí no existe porque hay muchísimas casas que son todas parecidas iguales no parecidas y bueno la gente lo acepta se acepta como algo que es normal y es menos individualista si se quiere por ese lado también este tenemos esas grandes diferencias y el otro tema también es que bueno mucha gente opina que acá construyen y no hay durabilidad pero eso no eso no es así las casas aquí duran yo yo he estado en casas que tienen más de 200 años de construida lo que sigue se te requiere mantenimiento acá la propiedad requiere mucho más mantenimiento en lo que se refiere al exterior dada las fluctuaciones del clima cuando usted tiene en invierno menos 30 o menos 40 en el verano tiene 42 positivo usted tiene 80 grados de diferencia y que eso trabaja sobre los materiales y los castiga bastante si se quiere no los va los va deteriorando mucho por eso que hay que aquí en la casa hay que estarle muy encima para que no se venga abajo me refiero no se venga abajo en el sentido que el precio no se desmorone porque está abandonada y no tiene mantenimiento en ese sentido las casas en américa latina por ahí requieren menos tal vez alguna pintada de tanto en tanto etcétera pero otra diferencia que hay y que es bastante evidente es que acá la casa adentro es muy acogedora en lo que se refiere al confort y como que tienen una calidez las casas aquí que no las tienen las casas que están construidas en cemento y en material para calentarlas aquí es muchísimo más fácil se calientan con mucha facilidad el interior de una casa esas casas allá en nuestra américa latina que no sé es como que el cemento y el ladrillo es más frío es más da esa sensación más de que cuesta mantenerlas a un nivel este acogedores cuando hace frío en el invierno no esas serían más o menos los temas más evidentes si se quiere entre ambas construcciones entre ambos sistemas de construcción no pienso que ya bueno con este vídeo van a tener un gustito más de una idea de cómo es la construcción aquí en canadá espero que les resulte interesante lo que les hemos mostrado así que bueno los dejamos con esto ya trataremos de hacer algunos otros las casas que les mostramos al final ya terminadas cuando estábamos parados hablando en el auto cuatro dormitorios y cuatro baños y medio aquí el baño el medio baño se le llama al powder room que es el baño que está en el piso principal y es el baño de visitas cuando viene gente de visitas es el baño que utilizan y ese no tiene ducha o sea que por eso que se le llama medio baño porque tiene un lavatorio y tiene el inodoro pero no tiene ducha porque en una visita no viene a ducharse a su casa los baños que tienen la ducha son los baños que son para el uso familiar entonces esas casas con cuatro dormitorios y cuatro baños y medio sótanos todas por supuesto son casas que deben andar alrededor de entre tres mil quinientos a cuatro mil pies cuadrados de superficie construida ok y por supuesto todos tienen su patio su terreno atrás etcétera no lo dejamos con esto y nos veremos en el próximo así que familia hasta la próxima y Gracias por ver el video.